Aquí tenemos los ingredientes de esta sopa de coliflor. Mirad, que he puesto en una olla media coliflor pequeña, troceada, bien lavada, con un chorrito de aceite. Le he puesto muy poca sal, dos patatitas pequeñas y una zanahoria. Y aquí está hirviendo durante unos 25 minutos. Tengo un huevo duro, después pimentón, una cebollita pequeña, un diente de ajo y perejil. Y con esto vamos a hacer una sopa riquísima. Bien, después de los 25 minutos, comprobamos que ya está tierna. Vamos a sacar gran parte de este jugo que ha soltado. Y lo vamos a pasar aquí a este recipiente. Y vamos a colar esta verdura, porque aquí mismo vamos a hacer la sopa y el sofrito. ¿Veis? Ahí tengo el caldo de la cocción. Y aquí ya estoy sofritando la cebolla mediana con un diente grande o dos dientecitos de ajo. Vamos a dejar que se coche, pues unos 6 minutos, a fuego medio. Bien, los arbolitos de la coliflor ya los he desmenuzado un poco. Se los he puesto aquí en el sofrito. Y voy a también a rehogarlos un poco, con la cebolla y el ajo, un par de minutos. Una vez que hemos rehogado la coliflor y la hemos desmenuzado un poquito, yo le pongo, ¿veis? Así con el cuchillo, un poco de comino. Y también de pimentón. Lo vamos a rehogar todo junto y ya le echamos el caldo de la cocción. Bien, ¿veis? Ya he rehogado con la coliflor, la cebolla y el ajito, el comino y el pimentón. Sal me puse muy poca, ¿eh? Ahora ya rectificamos al final. Y ahora del caldo de la cocción, se lo agregamos. Y vamos a dejar que esto todo junto se haga otros 10-12 minutos. Os recuerdo que la verdura estaba semi-cocida. Con 20 minutos nada más y la papa están hechas, pero le falta un toque. Aquí tengo, pues, la zanahoria y también las dos papitas que se las voy a incluir. A continuación, ¿veis? Le he agregado ya la zanahoria que estaba semi-cocida y las dos patatitas, las he cortado. Y esto todo junto, pues, le vamos a poner un poquito más de agua. Vamos a dejar que cueza unos 15-20 minutos. Y en el momento de servirlo, lo que vamos a hacer es colocarle la clara del huevo y la yema que la voy a mezclar con un poquito, una gotita de vinagre. Y el perejil, pero eso ya cuando vaya a servirlo. Dejamos, pues, por tanto, 20 minutos que esto vaya cociendo a fuego moderado. Antes, coció todo, como visteis, unos 20-25 minutos, la patata con la coliflor y el huevo. Y ahora los he dejado después unos 12 minutos. Ya está prácticamente hecha. Y me falta ponerle, os acordáis, el huevo cocido. Aquí tengo en el vaso la yema. Le voy a colocar de vinagre un chorretón. Así. Como medio dedo. Y eso, ahora con un tenedor o una cucharita, vamos a hacer una pasta. Y lo que sí le voy a poner ya es la clara del huevo troceada en la sopa, una ramita de hierbabuena y también de perejil picado. Todo esto en la parte final de la sopa. Dejamos que reforce, nada, unos minutos y a servir. Así. como huele. Qué rica. Pues nada, voy a hacer la pasta con la yema de huevo y el vinagre y se lo pongo ahora. Aquí tenéis la yema cocida con esas gotitas de vinagre. Ahora se lo vamos a poner a la sopa. Ahí. Dejamos que se mezcle bien. Y así quedaría nuestra riquísima sopa de coliflor con patata y zanahoria. Ya la sal la dejo a gusto de cada uno. Yo personalmente no le pongo casi sal a mis comidas porque está recomendado por mi médico. Así que vosotros ya le ponéis la sal. Si os acordáis solamente le puse un poquito de sal al sofrito y ya está porque con el toque de lo que son los condimentos que le he puesto y las gotitas de vinagre va a saber muy rica. Pues muy bien, amigos. Es una sopa muy saludable. La coliflor es magnífica. Tiene un montón de propiedades. Y un día más os traigo esta receta de invierno para que la hagáis en casa. Sopa de coliflor con zanahoria y patata y el huevo duro. Si le ponéis los toquecitos de perejil y de hierbabuena ya os digo yo que va a ser un éxito porque el sabor y el aroma es muy rico, muy rico. queridos amigos nos vemos en la próxima. Si activáis la campanita ya sabéis tendréis mis nuevas recetas y veréis todo lo que cocino a diario que prácticamente es lo que yo pongo lo que cocino a diario su poquita de hierbabuena y nos vemos en la próxima amigos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Comentad lo que queráis y por favor decidme de dónde me veis. ¡Gracias!